Acá mandando cordiales y especiales saludos a la guerrida Belén Salcedo de Puerto Vallarta Viva la Tencomanda Y está solicitando cuando los frijoles bailan, ahorita le complacemos como no con mucho gusto Vamos adelante pues, muchachos con los temas rancheritos de las viejitas papiciera justo Voló el amor chiquitita, venga ráfaga suelta la primo Alguien me contó que quieres tener, que te cambia tu suerte, que quieres volver Yo no voy a darte explicaciones, que me sobran razones, ya para ver Con todo este daño que me hiciste, mi corazón tengo triste, no te quede ver Vete y cuéntame a tu amante, que a mi me dejaste, por darle placer Vete, es demasiado tarde, ya no quiero acordarme, si es que un día haces Tú como yo, somos dos adultos que comprenden Que por amor, tal vez el corazón se los doblegué, pero esta vez no sucedió Porque el amor pudo volar, te supe amar, pero ya no Vete mejor y no me vuelvas a rogar Con todo este daño que me hiciste, mi corazón tengo triste, no te quede ver Vete y cuéntame a tu amante, que a mi me dejaste, por darle placer Vete, es demasiado tarde, ya no quiero acordarme, si es que un día haces Tú como yo, somos dos adultos que comprenden Que por amor, tal vez el corazón se los doblegué, pero esta vez no sucedió Porque cada día pudo volar, te supe amar, pero ya no Vete mi cur y no me vuelvas a rogar Ahí quedamos un par de salos demás para ustedes Mejor, a la gente que le gusta los guapanos, a la gente que le gusta zapatear Es de lo nuevo, nuevo, de la ráfaga, de las grabaciones, con gusto, el cariño para los ex Cuando los frijoles bailan, suéltan los parientes, suéltan los primos ¡A la gente que dice que no hay nada, saludos, a la gente que dice Bueno, mal papá Con esto es que te venga la voz de un gol, le doblegué Mucho, chulo, alegre 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 ¡Oye, Tomás! ¡Él es equipito! ¡Ey! 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 ¡Aganse un lado! ¡Ruedo libre! ¡Se viene la monta! ¡Reviendo el poder! ¡Suéltaselo! 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 ¡Gamito americano! ¡Fuera! 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 ¡Aquí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y ahí llegó! ¡Recuerda! 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 ¡No la puedes sacar! ¡Lo lleva bien prendido! ¡Muchazo! ¡Lo lleva grande! ¡Y ahí sigue! ¡Y sigue! ¡Agan! ¡Y nos lo quita, pero quita! ¡Se dejó! ¡Y! ¡Ay! ¡Muchazo! ¡Muchazo! ¡Gracias! ¡Gracias!